Hola a todos, entonces el Subaru del año 2022 presenta daños en su cuarto y en una de sus puertas traseras. Cuarto y puerta trasera serán cambiados, además para choques delantero tiene arañazos. La reparación será un poco complicada e interesante. Para reparar, cuento con una habitación y una puerta trasera disponibles. El coche ya está en mi taller y comienzo la reparación. En primer lugar, intentaré abrir la puerta. El primer intento no tuvo éxito. De acuerdo, intentaré abrirlo de diferentes maneras y explorar otras opciones. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, la puerta está quitada. Ahora estoy sacando las piezas del interior y todo lo que me molestará durante la reparación. El salón del coche está desmontado. Lo coloco en el elevador y lo desmonto por completo. Entonces, el coche está desmontado y está en el elevador. Comienzo a trabajar en el cuerpo del coche. Antes de comenzar, es necesario que primero saque el arco de la rueda. Entonces, vamos a empezar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. El trabajo de estiramiento ha sido completado. Ahora procederé a eliminar el hardware que se encuentra dañado. El trabajo de estiramiento ha sido completado. 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 Ahora nivelaré la puerta delantera y podré instalar y soldar todos los componentes necesarios. Sin embargo, antes de comenzar, primero tomaré todo lo que necesito de la pieza del donante. Ya tengo todas las piezas, puedo instalarlas y soldarlas ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, los elementos internos están soldados. Las costuras de soldadura están selladas. Coloco la puerta trasera, el guardabarros trasero, alineo los puntos de soldadura, verifico las holguras. Y finalmente procedo a realizar la soldadura. Revisé las holguras, todo está bien. Quito el ala, aplico pegamento, vuelvo a colocar todo y sueldo. ¡Gracias! ¡Gracias! Instale las luces, verifique las holguras, ahora estoy preparado para comenzar a soldar. ¡Gracias! ¡Gracias! Los trabajos de soldadura están terminados. Estoy soldando la costura de soldadura en el soporte con plomo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!